Un pensador negro, un pensador Las ideas no se matan pero con encono se persigue al pensador Será que se percatan que el conocimiento es cimiento libertador Pregono en grave tono mi trino contra el trono del reino del error Las ideas no se matan, me vuelven hombre libre y de valor La ignorancia tiene forma de cadenas Se torna misiles, bayonetas, orcas de condena Mi reforma es conforme a lo que corre por mis venas Sangre de verdades, hematíes de poemas La virtud en la penumbra relumbra entre tumbas como gema No pienses, no pienses No pienses, se quiera el pensamiento como privilegio de unos pocos Y a los que piensan por sí mismos se les tilda con cinismo de fanáticos y locos Los que nos quieren amoldados, confundidos, temerosos, fuera de foco Conectados de trondepozos, hipnotizados en calabozos ¿Me equivoco? La reforma La reforma Hoy la reforma debe ser personal Un acto de amor propio de justicia individual Las libertades que nos faltan se reflejan en dolores por el mal y desigual Uso de la verdad que ha vuelto inoperante y frío al mundo actual Las ideas no se matan pero cuánto se persigue al pensador Cuánto se oprime o se dispara plomo al corazón del soñador Hoy clamo por la sangre derramada por el puño dictador Por quienes buscaron con ideas construir algo mejor Hey Quiero una vergüenza menos y una libertad más Menos discursos y si acciones con recursos de verdad, amor, paz Entre tanto sin sentido y dolor Las verdades quizás iluminen nuevamente y no se fusilen nunca más Las ideas no se matan pero con encono se persigue al pensador Será que se percata que el conocimiento es cimiento libertador Pregono en grave tono mi trino contra el trono del reino del error Las ideas no se matan, negro Me vuelven hombre libre y pensador